Subtitulado por Jnkoil No me vea nada, que botada. No me ha roto para nada. Mierda... Mayra... ¿A dónde has ido? ¿Qué ha pasado? ¿Mierda? ¿Mierda? Se acabó. Cojamos a Lily y Ullamos antes de quedar atrapados aquí para siempre. Volveremos a ser una familia. Por favor... Sé que sigues ahí. ¡Para! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tienes que escucharme! ¿Mayra? ¿Qué ocurre? ¡Enfréntate a ello! ¡No puedo! Tengo que proteger a Lily. Ya lo hiciste, Mayra. Estefano no la dañará. Tampoco, Fíodor. Han muerto. Sí. Bien. Vete. Sebastián. Ya. Vete. No. ¡No voy a abandonaros en este lugar! ¡No voy a abandonaros en este lugar! ¿Qué hay que guardar? Y supongo que crear munición. No tenemos nada que crear. Detective Castellanos. Siempre es un placer verle. Igualmente. Aquí teníamos inmovilizadoras. Vamos a mejorar la salud. Que ya total. Estamos al final. ¡Gracias! 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 ¡Maira! Estas cosas o las matamos con sigilo o con inmovilizadoras, que nos han dado bastantes. He de librarme de estas cosas. Quizás entonces la alcance. No me ha visto. Qué cosa más rara. ¡Gracias! 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 ¿Qué era o no? ¿Qué pasa? Ya está. Ah no, queda otro. Joder. Mierda. Ahora sí. Vale. Espero que no esté demasiado lejos. ¿Qué pasa? No. 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 Mierda, para. Mierda. No tengo tiempo para esto. ¿Por qué no viene? ¿Qué pasa? Coño. No. No, dos pasos más. Cabrón. Desafiado. No. Coño. 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 Cábranos. ¡Ah, coño, que hay otro aquí! ¡Sgraciados! ¡Mierda! Cábranos. ¡Cajones! ¡Solo una! ¡Mierda! 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 Afortunadamente, no sé por qué, no lo he visto. ¡Mierda! 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 Joder, no me lo creo Otra vez A ver He fallado dos, tío Estarán por aquí, ¿no? ¿De dónde la puedo coger? A ver, no ¿Y la otra dónde está? Ah, mira de dónde coño puede haber caído la otra explosiva El humo viene de puta madre ahora, vamos Vale, esta ha caído aquí, la otra ¿O me he tirado dos? Puta la macho Mayra ¿A dónde vas? No dejaré que hieras a Lili ¿Herirla? Nunca lo haría La quiero Tu amor no puede protegerla Solo yo puedo hacerlo Te dije que te fueras No, no, no No, no, no No, no No ¡Ah! ¡Oh! 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 No puedo dejar que se lleve a Lily. ¿Es esa nuestra casa? Deberé estar allí. Ahora no puedo detenerme.